Hola peña de Youtube, aquí Manuel el Malo en Battlefield 4 Estamos jugando en dominio en Sabud Como yo suelo decir también, la fábrica de tanques En este gameplay me van a ver jugando, estoy jugando yo Yo estoy jugando como si fuese el auxiliar, pero llevo la carabina Aku La verdad, una de las carabinas que más me gusta Como siempre, las partes más aburridillas, las corto Y las menos interesantes, o donde se me vea caminando mucho Pues las paso a cámara rápida, como están viendo ahora mismo Para que esto no se haga más largo de lo necesario Aquí me ven, pues nada, estamos con esta carabina Que la verdad es que como estoy diciendo, es de las que más me gusta Por no decir que casi, casi, casi que sí Una de mis favoritas, me acabo de desbloquear el silenciador Vaya que bien, y atención a este tío, donde estaba En la esquina del mapa, pero en una de las esquinas Vaya que manera de ser Aquí vamos a perder un poco el tiempo A este lo estoy dañando, lo estoy dañando bien Abatido desde muy lejos A este lo voy a señalar y me va a hacer perder el tiempo De una manera increíble Vale, le he dañado un poco Estoy intentando disparar poquito a poquito Para que no se me vaya la munición en el intento Aunque yo tenga toda la que quiera y más Compañero que está escuchando el tiroteo Digo yo que va a ir para él Enemigo que se cubre detrás de esta chimenea perfectamente Atención ahí Sí, sí, el compañero mío ha intentado apuñalar al enemigo Pero por delante, y el enemigo se la ha devuelto Y el enemigo sigue detrás del poste Y nada, que yo no consigo darle Digo, oh, a ver si sale y lo mato Voy a tirar granadas, ya me está dando hasta coraje Y miren, que jugada me ha hecho el enemigo Me ha dejado en plan, adiós tontorrón Bueno, nada, les corto de ahí en adelante Para que no sigan sin aburrirse Me dañen por detrás Digo, uh, eso significa que el que sea viene Atención, lanzan una incendiaria Muy bien, a la vez se cubren Pero no sé, a la vez te quemas un poco No sé por qué esa manía tan rara Otra, aquí vengándome De alguno de los enemigos Que me ha matado, sigo escuchando disparos De qué manera lo sigo escuchando Y en este gameplay Bueno, me acaban matando En este gameplay me van a ver Una de las mejores puntuaciones Que yo he hecho jugando así En modo de dominio Sí, una de las mejores puntuaciones Serán capaces de aguantarlo todo entero Eso significa que va a haber mucha muerte Sí, va a haber mucha, mucha muerte A la hora de jugar aquí Así, en este modo en dominio Y ser francotirador como estaba ahí el compañero Allá arriba Pues la verdad, no es muy buena idea Porque el asunto es ir a coger las banderas Y estos dos ya no van a coger banderas Uno los ha cogido Se ha tirado al suelo Y el otro iba bien Pero bueno, no sé por qué Vamos a conquistar las banderas Que eso consiste el juego O este minijuego Es que la gente no parece tener claras las cosas Pero bueno Nada, seguimos aquí Lo enfoco yo unos segundillos antes Atención a este Qué susto que me había llevado Me siguen disparando Y yo no sé ya ni de dónde Ni quién casi Ahí hay compañeros Compañeros que ni ayudan Ni nada De nada De nada Otra vez Reasparezco con el campanete este Yo digo por lo menos Aparezco desde una posición elevada Por lo menos B estaría bien cubierta Bueno B sería buena idea Vigilarlo desde ahí Pero bueno Atención Enemigo Que no se entera de nada Que no se entera de que estaba yo por detrás Las orejas No la tendría bien limpia Y nada Yo sigo examinando Aquí otra vez No vea esta bandera Cómo caía A todo el rato A todo el rato Y todo el rato Vuestro amigo Manuel En A Cuando no estaba en A Pues estaba en A Y si no estaba en A Estaba en A también Todo el rato en A Ya está Galón de munición Reavestecimiento de la patrulla Del camperito Lo más seguro Sigo por aquí arriba Digo ¿Dónde está la gente? No Digo Todo el mundo debe estar yendo por A Pero de una manera obsesiva Digo Oh Miren 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 a este chaval Miren a este chaval No veas Que bien lo ha hecho Bueno Nada O digo Uy Ahí estoy escuchando tiros Aquí hay alguien seguro Ahí tienen Ahí tienen Vengador Si Acaba de morir uno de mis compañeros Y vuestro amigo Manuel Pues lo ha vengado Escucho gente Os juro Escuchar movimiento por aquí cerca Por eso Cuando me vean hacer eso Es por eso Digo Escucho movimiento Ah Ya decía yo que algo Yo escuchaba Miren Miren Que mala puntería Un cargador entero tirado Pero entero Entero Y el enemigo tampoco es que tenga las orejas muy finas Pues nada Al final Me lo acabo cargando yo Digo Lo dicho Este es como el primero que he matado así por la espalda A ver si nos lavamos las orejas Y hablando de lavarse las orejas Vuestro amigo Manuel Las tiene bien limpias Y digo Por aquí juraría escuchar a alguien también Digo Ah Ya lo he visto Ya Ya lo he visto Ya lo he visto Miren Miren a este enemigo Vale Vale Este lo ha hecho mal Pero y este Y este Le saco la pipa y todo Nada Bien Bueno Por lo menos Ha ido a cubrirse Por lo menos Eso Lo ha hecho bien Digo Donde están Ahora nos tienen cogida Dos banderas Ahí hay uno que está herido Digo Bueno Nada Le tiro munición Siempre tirando munición En los puntos clave Digo Donde están los enemigos Donde están Siempre corriendo De vuestro amigo Manuel En todos los juegos De acción De disparos Siempre corriendo Y más en esto En lo que hay posibilidad De reaparecer En otros Ya es una cosa Más precavida Pero aquí Corriendo siempre Atención A este enemigo ¡Bumf! Que bien lo hago Y atención Me matan Con la AQ-12 Así de lejos Desde ahí Desde el garaje Bien La verdad es que Este enemigo Lo había hecho Bien Vamos a por otra Super racha Es decir A por otra racha Bien larga Vamos a ver Aquí cojo Sí Parece que Un bug Un poquito En La dichosa Avermedia Grabándome Digo Sigo Me parece Escuchar A gente Digo En el radar Veo muy poca gente Y digo Aquí hay uno Venga afuera Disparo en la cabeza Miren Eliminación de patrulla Así que Este era el último De su patrulla Tiro munición Para el compañero Sigo conquistando El punto Nadie viene A ayudar Bueno Había venido Este último Otra vez Tiro munición Pero la gente Es eso Parece que cuando los quieres ayudar Salen corriendo Bueno nada Yo tengo munición Como tú vayas viendo De abastecimiento Ya lo están cogiendo ¿Verdad? Sigo aquí Yo digo Por aquí debe de haber alguien Pero vamos En plan Seguro 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 Digo ¿Dónde está la gente? Miren Aquí ya hay uno Miren Miren Que mala puntería A veces hago Unas jugadas Que no vea Y otras veces En otro tipo De jugadas Vamos Es que la lío De una manera Que no es muy normal Sigo viendo Mis compañeros Me tiro en paracaídas Esta vez no me echo daño Porque raro Es la vez Que no me tiro Con el paracaídas Y no me hago daño Suele pasar mucho Tiro ahí munición Me pongo debajo De C Que es el sitio Más seguro Estamos ahí Super expuestos Digo ¿Dónde están? ¿Dónde están los enemigos? Deben de estar Todos ahí En B Entre los tanques Compañeros Bien Están capturando Hay uno cerca Un enemigo cerca Nos ha dado cuenta Este compañero Capturo Digo ¿Dónde está? ¿Dónde está el enemigo Que ha matado al compañero Este que está recientemente En el fuego? Y hay otro Venga Uno De ellos fuera Y mira Han muerto de disparo En la cabeza Y aquí Hay Aquí Hay otro No, no, no Todos los disparos Todos Literalmente Se los ha parado La valla 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 Con la valla Bueno He tenido que sacar la pistola En plan de Última oportunidad Y dispararle al enemigo Y las pistolas Bueno La pistola Sí Lo he matado con la pistola Menos mal Nos capturan C Nuestro amigo Manuel Va corriendo a C Señalo a este Enemigo Que no se da cuenta Después me ha escuchado Está bajando Uy Qué mal asunto Cuando pasa eso Ahora sí Ahora sí Lo estoy viendo yo Otra vez La escalera Me para Me para todos Los disparos Menos mal Que yo soy El que lleva La munición Si no la llevase Asunto malo Para mí Y hoy veo Otro compañero Que le hace falta Munición Enemigo 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 Ahí No vea Nos tira la granada Y qué bien Lo ha hecho Bueno Por lo menos Ayuda a la eliminación Hemos conseguido Seguir a la partida Aunque el juego Ya mismo Está acabando Y a veces Pasa esto Aparezco Con un compañero Y te vuelven a matar Por eso En este juego Es muy difícil Hacerse partidazas Como el que dice O marcadores Muy abultados Sin que te maten Pero nada Dentro de lo que cabe Este juego También es muy entretenido Aquí el camperito Le intentaba Le estaba dando Todo el rato A echarle la munición Y nada Que no se lo echaba Digo bueno No pasa nada No creo que me coja Tirria por eso De todas maneras Hemos ganado No por una diferencia Muy grande Pero hemos ganado Y vaya vaya Cuánto habré matado Al final Qué relación Habré tenido Rachas muerte A ver si lo vemos Por lo pronto Hemos jugado Ahí con el refuerzo Las carabinas Han subido mucho La pistola También ha subido Conseguido silenciador Mirillas Muchos galones También la verdad Y aquí vamos A lo que nos interesa Vuestro amigo Manuel Malo Ha sido el primero He matado a 22 Y me han matado 9 veces Y me he hecho Más de 3500 puntos Así que nada Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video